Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Juan Mabel Monte y en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta excelente librería de acordeones para contact. Así que sin más, vamos a ver el video después de la intro. Bien chicos, empecemos como siempre a ver el panel de control. Acá tenemos muchísimas funciones entre las que destaco el cambio este de los botones. La verdad es muy bueno, muy acertado. Tenemos opciones de acordes también, acá está buenísimo. Tenemos el Picking Mode, tenemos la opción de efectos en el caso de desafinación. Tenemos para poner Reverb también si queremos. Y la cantidad de Reverb que queramos. La verdad me sorprende muchísimo la calidad. Lo hicieron 10 puntos. La empresa está, Ilya Efimov. Tenemos el ruido de las teclas. Vamos a desactivar todos para poder apreciarlo. ¿Escuchas? Below. El Release se activa obviamente cuando está un sample asignado, ¿no? O si querés que sea rapidita la cosa. Y si no, activado. Tenemos opciones también de Crescendo. Diferentes articulaciones, ¿no? Esta es una especie de staccato. Que es como un aftertouch, ¿no? Luego de presionar la tecla. Ahí lo tenemos activado las dos al mismo tiempo. Bien, acá en la sección de More Options, tenemos el Round Robin, que lo podemos tener activado. El volumen de lo que es la mano izquierda, en este caso. Y luego tenemos el paneo de la mano izquierda y la mano derecha. Lo podemos dejar en el medio. Podemos abrirlo. Tenemos el Attack Mode. Normal y le bajamos. A ver. A ver. Oroz. Loaked. Oroz. Obato. Lao wären. Pochi. Loaked. Lo GS. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, los invito a darle like, a comentar, a suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Estamos subiendo videos prácticamente todos los días. Puedes seguirme también en redes sociales en Instagram y en tiktok arroba juanma.belmonte. Conseguí esta y muchas librerías más en juanmabelmonte.com.ar o en el blog directamente que es juanmabelmonte.blogspot.com. Nos vemos prontito. Chau chau.